Profundizar la democracia Distribuir la riqueza para salir de la crisis A casi 40 años de la vuelta a la democracia La mitad de la población no accede a la canasta básica de alimentos y vive en condiciones habitacionales precarias Esta situación de pobreza, hambre y desigualdad condiciona el pleno ejercicio del Estado de Derecho Para profundizar la democracia es necesario garantizar a toda la población Trabajo, vivienda, salud, educación y alimentación saludable Además de un efectivo acceso a la justicia con una reforma judicial que modifique el sistema patriarcal actual Permita la elección y el control ciudadano del sistema de administración de justicia y de las fuerzas de seguridad Para un pleno ejercicio de la soberanía es necesario propiciar la participación democrática Con un Estado que garantice el desarrollo productivo con soberanía energética, informativa y tecnológica Y políticas públicas para garantizar la equidad de género en todos los ámbitos Profundizar la democracia para salir de la crisis Necesitamos distribuir la riqueza para salir de la crisis Ningún hogar pobre en la Argentina